Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Espero que estén todos muy 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 bien este miércoles, miércoles 12 de agosto Son las 5.38 de la mañana y el día de hoy vamos a ver este video en donde vamos a revisar Bitcoin Vamos a ver cómo está después de la bajada que tuvo ayer, actualmente está otra vez en los 11.500 Entonces veremos qué podemos esperar de eso, cómo se ven las gráficas Revisaremos una noticia que subí ayer por la tarde sobre Jeff Bezos, el mero mero de Amazon Que vendió 3 billones de dólares en acciones de su misma compañía Entonces eso suena algo extraño, como que está un poquito más adelante de lo que todos Y sabe algo que todos los demás no sabemos Vamos a ver Litecoin, Cardano, Link, Abe o Lend, Elrond Veremos su gráfica también, porque creo que es buen momento para comprar Iris, que otra vez tuvo una subida Y 2 Network, que ayer ya por la noche ya hice mi compra de monedas de 2 Network Entonces les voy a mostrar cómo puedes comprar esta monedita Que es conocida como el Link Chino Y que creo que tiene mucho 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 potencial Entonces pues antes que nada agradecerle ya a los 4.120 suscriptores Ya somos 4.120, vamos creciendo rápidamente Vamos a ver si alcanzamos antes de que se acabe agosto los 5.000 Estaría súper súper fenomenal, súper fantástico Que antes de que acabe agosto seamos 5.000 Antes de pasar a ver las criptos, vemos esta noticia Que Jeff Bezos vende más de 3 billones en acciones de Amazon en agosto del 2020 Es extraño que esta persona que tiene muchísimo dinero Este es el más rico del mundo O de los en el top 5 o top 3 de los más ricos del mundo Que haya vendido de sus propias acciones Como que no tiene mucha mucha explicación 3.1 billones de dólares Entonces yo creo que está viendo algo Que todos los demás no estamos viendo Porque las acciones van subiendo Todo está bien, ya salió la vacuna en Rusia Creo que ya se va a arreglar el mundo Pero creo yo que hay que tomar esta noticia con un granito de sal Porque no sé qué puede estar O qué implicaciones pueden estar detrás de eso Obviamente sabemos todos que estamos esperando una caída de la bolsa Pero bueno, entonces vamos a comenzar aquí con Bitcoin El día de ayer hice un video con esta gráfica de Bitcoin Con velas de 4 horas, este triángulo alcista Donde les comentaba que si bajaba de los 11.200 con fuerza y volumen Lo cual no tuvimos, vemos como sigue el volumen en decremento Aquí hay volumen, más para abajo, más para abajo, más para abajo Entonces rompió, pero sin volumen Entonces si hubiera aquí hubiéramos visto algo de volumen como está por acá Creo yo que hubiera sido muy, muy, muy seguro Que iba a seguir aquí una bajada de Bitcoin Y también les comenté que si llegábamos abajo Ya sea romper o se quedaba aquí Y se volvía a meter o empezaba a subir con fuerza Lo cual tampoco hemos visto mucho O sea, si vimos que bajó y luego se mete nuevamente A este triángulo en velas de 4 horas Este, y se vuelve a meter Pero no se ve mucha fuerza, no se ve mucho volumen Como para que venga y rompa hacia arriba Aunque creo yo que las probabilidades de que suba y rompa hacia los 12.000 dólares Con este rebote y con que no hubo volumen Acompañando la bajada Creo que se incrementaron Y al contra de que se ponga más negativo el tema de Bitcoin Yo creo que se puso positivo Ahora si lo vemos en la gráfica que hemos estado observando anteriormente Que les había hecho este triángulo En donde les digo que probablemente la ruptura venga Hasta por allá de finales de este mes de agosto El 26, 27 de agosto Por esas fechas más o menos, como por aquí Este, vemos también como bajó Y no alcanzó ni siquiera a tocar la parte baja del triángulo A lo mejor está un poquito Lo podríamos hacer un poquito más así Para que haya venido, tocó Y tiene aquí un rebote Entonces, esto nos podría indicar también Fuerza en los toros Fuerza en la gente que está alcista con Bitcoin Ya que vino, bajó, tocó esta línea Y también, si se fijan Casi, casi alcanzó a tocar la media móvil de 21 días Que les había comentado Que venía hacia arriba para dar soporte Entonces, creo yo que esto fue una buena prueba Obviamente, nunca estamos fuera de peligro Y nunca podremos sentirnos 100% confiados Y decir, no, esto ya lo superamos Nos vamos a ir para arriba Ahora sí, vende la casa y métela en Bitcoin Porque en cualquier momento Pasa una noticia, pasa alguna situación Y esto se va para abajo Y nos vamos a probar los 10.500 Los 10.000 Los 3.000 Los 1.000 O se va a cero Bitcoin Como muchos dicen Pero como sabemos El análisis técnico Básicamente es Analizar el pasado Para tratar de sacar una estadística Y probabilidad Para ver qué es lo más probable Que pueda pasar en el futuro Y ahorita con esto que pasó Creo que es más probable Que este nos mantengamos Ya sea lateral aquí Entre los 11.100 11.500 Respetando esta línea de abajo O bien que nos vayamos a probar Nuevamente la parte de arriba O inclusive a romper E irnos hacia arriba Entonces podemos ver Qué sucede aquí con Bitcoin Que otra vez creo yo Que salió bastante bien El oro por ejemplo Sí bajó Y también tiene aquí Un tipo de rebote Aunque no se ve Tan 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 fuerte El rebote como con Bitcoin Pero muy probablemente Vaya a seguir hacia arriba Como aparentemente Bitcoin Se ve Si fijas la gráfica De Bitcoin contra el oro Se ve muy diferente Bitcoin aquí se ve Que tuvo un pullback Pero se queda Haciendo bajos más altos Cuando el oro Aparentemente aquí Tuvo una bajada Rompe este bajo Aunque pues obviamente Tiene este bajo Que no rompió Y que podría fácilmente Continuar su camino Hacia arriba Ok vamos a ver La próxima moneda Litecoin Donde este Cambia aquí La gráfica Y podríamos pensar Que está haciendo Esta bandera Alcista Este viene de un movimiento Desde los 41 dólares Llegó hasta Vamos a decir Bueno llegó Hasta los 65 Pero vamos a tomar Esta base Que llegó a los 62 Entonces una subida Bastante jugosa Y bastante buena Y este Podríamos pensar Que está haciendo Esta bandera Alcista Muy probablemente Obviamente también Como Bitcoin Esto se puede ir para abajo Pero si está haciendo Esta bandera alcista Creo que podría venir Probar Y si llega a romper La bandera alcista El soporte Perdón La resistencia Tal vez Este Podríamos pensar En un target Que podríamos medir Más o menos De aquí a sí Y lo ponemos Vamos a pensar Como por aquí Este No sé Mediados Un poquito después De mediados De mediados Podríamos pensar En un target De unos 76 Dólares Como les caería Un Litecoin De 76 Dólares A mi me caería Bastante bien Vamos a pasar Al otro lado Al lado De este DeFi De la moneda Donde tenemos Donde tenemos un Lend O AVE Que está en este canal Alcista Vemos que el día de hoy Rompió Ahorita en un 8.24% En las últimas horas Este Creo yo que bastante bueno Y tuvo aquí una ruptura Después viene hacia abajo Aunque creo que trae fuerza Entonces Si aquí empieza a romper Se ve que hay volumen Este Que empieza a llegar volumen A llegar volumen Entonces Esto podría ser El inicio Para una continuación De subida Aquí de AVE Que creo yo que Este No sé Tal vez podría Podríamos pensar En algo así Si llega a romper Bien este canal Con fuerza Con volumen Tal vez podríamos Este Pensar De un 59 60% Más o menos Aquí de Lend O de AVE Entonces creo yo que Puede ser un buen momento O buena oportunidad De compra Para Tomar O agarrar Una buena Buena subida Aquí con AVE El RON Que Este Está en este Aparentemente En este triángulo Ascendente Que Este aquí Puedo Tratar de De ajustar un poquito Con esto Para que haga un poquito Más de Congruencia De sentido Con estos puntos Entonces aquí por ejemplo Podemos ver que tiene prácticamente Uno, dos, tres, cuatro toques Y este Probablemente Probablemente sea un buen momento de compra Aunque también hay una gran probabilidad De que rompa este triángulo Y se venga A probar esta media móvil De De 50 días Entonces Este pues ahí Ahora sí que hay que poner riesgo Beneficio Yo ya compré El RON Ya puse mi posición de El RON Que estoy esperando a que se Habilite el staking Para poder ponerlo A hacer staking Este Que de acuerdo a la comunidad De El RON Puede pasar entre los próximos 30 a 60 días Por lo pronto Decidí dejarlos en Binance Que fue donde los compré Para no perder Este Los fees De sacarlo Este Hay una opción De mandarlos a Crypto.com Y ahí Ponerlos a trabajar Los próximos tres meses Y me daría Un Hice más o menos Los cálculos Este Y lo que me daría En esos tres meses Si me espero Que salga el staking Muy probablemente En un mes O sea Si vamos a decir Lo tendría que bloquear tres meses Me van a cobrar algo de fees Por sacarlo de Binance Meterlo A Crypto.com Después me van a cobrar fees De sacarlo de Crypto.com Y mandarlo Hacia donde vaya a ser el staking Este Entonces Ahí perdería Y tendría una ganancia Muy pequeña Y en el staking Que hablan de un 24% anual Haciendo los cálculos Posiblemente En ese mes Si sale dentro de 60 días Y me queda un mes En ese mes Probablemente haría más De lo que podría ser En los tres meses En Crypto.com Quitando los fees Entonces Decidí dejarlos ahí En Binance Y otra vez Esto puede seguir bajando Es probable Aunque puede mantenerse ya En este rango de precio Y conforme nos acerquemos más A que se libere el staking Pues esto creo que Podría tener un despegue Fuerte hacia arriba Entonces yo creo que Es una buena oportunidad De compra Por estos momentos Este Después Iris Iris Que sigue su camino Hacia arriba Aquí les voy a mostrar En velas De cuatro horas Para que más o menos Alcancen a ver Había tenido aquí La subida De antier El de lunes A los puntos 12.37 dólares Después tuvo una bajada Vino aquí a probar A tomar el golden pocket Estuve a punto De publicar En la comunidad Que era buena oportunidad De entrar Si se les había pasado El bote Pero No lo hice Les pido una disculpa Mejor los que Agarraron posición Desde aquí O inclusive Desde antes O desde dentro Del triángulo Los que agarraron Posiciones Cuando empecé A hablar de esta moneda Y vemos como Vino aquí Al golden pocket Va para arriba Después tiene aquí Unas pruebas Y otra vez Está intentando romper Para irse A hacer máximos Nuevamente En el día de hoy O en las próximas horas Vamos a ver Si lo logra Este actualmente Está en punto 12.19 Casi casi aquí Luchando para Pasar este alto También Entonces muy interesante Lo que podemos ver aquí Con iris Y que creo yo Que puede seguir su camino Hacia arriba Ahora por último Vamos a hablar De esta monedita 2 Que ya había hablado De ella En algún video De la semana pasada Tengo contemplada Para a lo mejor Hablar de esta moneda Y hacer su review Como los he estado haciendo Para finales De la próxima semana No lo traigo Para esta semana Pero decidí ya Comprar esta moneda Porque Este Creo yo que tiene Muchas cosas Podría bajar Este Es posible que pueda bajar Aquí vemos Su gráfica En CoinMarketCap Todavía no podemos ver La gráfica En TradingView Por ejemplo Y aquí en su gráfica En CoinMarketCap Vemos como Hizo un 10x Llegó a punto 30 Punto 31 Y actualmente Está en punto 28 Este puede bajar Puede seguir aquí Su camino Hacia abajo Pero No me quiero arriesgar A que esto Siga subiendo Y después Lo agarre Más caro Aunque Como voy a hacer Staking con esta moneda Pues también Prefiero de una vez Agarrarla a este precio Y ponerlo a hacer Staking No es una posición Tan 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 grande De la que puse Son como unos 600 660 dólares De esta monedita Pero Que tiene esta moneda Y por qué Me interesa Dos Cosas particulares Una es El Chainlink Chino Y está en un precio Muy muy bajo Está en punto 28 Actualmente Y sobre todo El MarketCap Que tiene Anda en 38 millones De dólares Actualmente Tiene 135 millones De moneditas De 949 Que va a tener En total Y por ejemplo Vemos aquí Un Chainlink Que tiene más monedas Tiene 350 millones Pero su MarketCap Es de 4 billones 4.8 billones Entonces Si comparamos Este MarketCap De Chainlink De 4.8 billones Contra este MarketCap De 2 De el Chainlink Chino Y con todo el potencial Que tiene Este Porque sea un Chainlink Chino Tenemos una gran Súper súper Gran diferencia Que Este No estoy esperando Que es Que iguale El MarketCap De Chainlink Pero si Que tome Alguna Algún Buen pedazo De ese MarketCap Entonces Creo yo Que todavía Tiene bastante Potencial Para crecer Esta monedita Y entre lo bueno Y lo malo Este Si vemos aquí En los MarketPayers Este vemos Que está En pocos Exchange Todavía no está En Binance Por ejemplo Está en Binance Dex Pero no en Binance Este no está En Coinbase Por ejemplo O en otros tipos De exchange Y eso es Una oportunidad Para que con Esos listados También tenga Subidas Agresivas Entonces Actualmente Están estos exchanges Los compré En Uniswap Que es Una forma De comprar De forma Decentralizada Es un exchange Que ha estado Creciendo mucho Y que es Completamente Descentralizado Pero Este pues También tienes Que tener Mucho cuidado Porque es Un poquito Necesitas Un poquito Más De conocimiento Tal vez Para agregar Los contratos Etcétera En Uniswap Ya que no es Al ser Descentralizado Pues así como Bitcoin Que es Descentralizado Y si tú Lo quieres Tener y guardar En tu portafolio Pues tienes Que tener cuidado Con las llaves Privadas Con los contratos Y todo eso Aquí con esto Es algo similar Entonces Este aquí Hice un pequeño Video De cómo lo compré Este lo compras Con Metamask Tienes que instalar Metamask Como una extensión De Chrome O de Brave Para poder Utilizar Uniswap Conectas Este te vas A la página De Uniswap Que este También ya hay Varias páginas Que son Scam Entonces te conviene Irte por ejemplo Aquí en CoinMarketCap Este le puedes Dar aquí Uniswap Abres este Uniswap Versión 2 Y después Desde ahí Le das click Para que te mande Al sitio Original Y no te vayas A equivocar Este Así se ve El sitio Agarras Le das En My Account Conectas Tu Metamask Obviamente Le mandas Fondos A tu Metamask Y aquí Es como Lo verían Entonces yo aquí Por ejemplo Le di Seleccionar Token Voy a hacer Trading Con Ethereum Y este 2 Inicialmente No estaba Lo tuve que agregar Cuando te vas a ver Los tokens Que hay Si no está Uno Tienes que agregar El contrato El contrato De donde lo agarras Si te vas Aquí Por ejemplo En CoinMarketCap Y le das Perdón No en Website Si no Aquí te va a salir La cadena De bloques Dentro de Etherscan Y aquí dice Profile Summary Contract Este es el que vas a copiar Para agregarlo En Metamask Aquí por ejemplo Si le doy en Metamask Este es mi Metamask Aquí puedes ver Que tengo Estos Estos Moneditas 2220 Entonces aquí Yo ya lo había agregado En Uniswap Este Simplemente Con ese número De contrato Le voy a agregar Y aquí si te fijas Dice Added by user Entonces aquí En este caso Selecciono La moneda 2 Y ahora si Le pongo ahí Cuanto quiero Entonces le puse ahí Tenía 1.74 Ethereum Le puse 1.7 Y el estimado De compra Son 2220 Este Con un fee Este El fee Es Un poquito Alto Este Bueno Aquí es el precio Más bien El fee Ahorita me lo va a poner Que si son fees Un poco altos Aquí por ejemplo Me dice Confirmar 1.7 Ethereum A 2222 Este Con Un fee De 0.0051 Ethereum Que Este Es lo que tiene Aquí Que pues los fees Son algo Altos Aquí me va a pedir En mi Metamask Que confirme La transacción Me voy aquí Confirmar Y Este Listo Aquí Y ya puedo cerrar Esto Hice que aquí Pendiente Se tardó Un poquito No mucho tiempo Para que se confirmara La transacción Y ya me llegarán Los DOS A mi Metamask Inicialmente No los tenía Este Déjame Aquí ya No edite este video Y se tarda un poquito Inicialmente Me fui aquí A mi Metamask Y no me salían aquí Entonces le di En agregar Token Y mismo caso Me fui A CoinMarketCap Hice lo mismo Hice lo mismo Que ahorita Agarré Copié Este Que es el contrato De el token 2 Y este Lo agregué Aquí en Metamask Le di agregar Agregar tokens Puse ahí el número De contrato En token personalizado Perdón Agregar tokens Token personalizado Metí aquí el número De contrato Y ya me trae La información Del contrato Aquí está Donde me dice Ya agregado O aquí está Esto es lo que tienes De saldo Dentro de ese contrato Y ya nomás le di Agregar tokens Entonces ya quedó Listo Y ya los pude ver Aquí en mi Metamask Y después voy a hacer Otro video Para mostrarles Cómo puedes hacer Staking Con esta monedita Entonces Se alargó Súper súper mucho Este video Bastante Pero Les quería traer Esta información Para que sepan Más o menos Cómo pueden hacer Eso con esta monedita Dos network Cómo la pueden comprar Si es que les interesa Si no les interesa Pues ni se metan En este tipo de monedas Pero yo le veo Mucho potencial Porque aparentemente Está en etapas Muy muy tempranas Y creo yo Que podría llegar Al menos unos 3, 5 dólares Durante los próximos meses O años Y darle un buen crecimiento A esa inversión Que puse En esta monedita Muy bien amigos Me despido Espero que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el próximo video Bye bye Srigedad Gracias por ver el video.